Oración a San Pío IX para pedir un milagro en la fe San el Papa Pío IX, guía y protector de la Iglesia, te pedimos que nos acompañes con tu intercesión en nuestro camino de fe. Concédenos la gracia de vivir con autenticidad y fervor nuestra relación con Dios, para que nos mantenga en la fe. Que tu valentía para defender la doctrina y la moral cristiana nos inspire a mantenernos firmes en nuestros principios, superando las pruebas con confianza en la providencia divina y en la fe en nuestro Señor Dios. San el Papa Pío IX, concédenos la sabiduría necesaria para discernir la voluntad de Dios en medio de las decisiones cotidianas, y la fortaleza para seguir sus mandatos con alegría y esperanza. Sólo sé que tú nos cuidas mi Señor Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser testigos vivos del amor de Cristo, irradiando su luz en medio de la oscuridad, y llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Que podamos imitar tus virtudes, cultivando la humildad, la generosidad. Te pido la fe y la compasión, para ser constructores de paz y reconciliación en un mundo necesitado de amor y solidaridad. San el Papa Pío IX, ruega por nosotros, para que, siguiendo tu ejemplo, podamos alcanzar la santidad y la plenitud de vida que Dios nos ofrece. San Papa Pío IX, ruega por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, podamos vivir una vida santa, agradando a Dios en todo momento y alcanzando la felicidad eterna en su presencia y en comunión con toda la Iglesia. Amén. El Papa Pío IX, cuyo nombre completo era Giovanni María Mastai Ferretti, fue el jefe de la Iglesia. Católica desde 1846 hasta 1878. Su reinado de 32 años es el segundo más largo de cualquier papa en la historia, solo superado por el de San Pedro. Nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia. Italia, y falleció el 7 de febrero de 1878 a la edad de 85 años en el Palacio Apostólico, en la ciudad del Vaticano. Fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo Estramuros, en Roma, Italia. Pío IX es conocido por su papel en la historia de la Iglesia Católica. Convocó el primer concilio Vaticano en 1868, que tuvo como resultado la definición del dogma de la infalibilidad papal. Durante su pontificado, también enfrentó importantes desafíos políticos y sociales, incluyendo la unificación de Italia y la pérdida de los estados pontificios. Además, Pío IX fue beatificado el 3 de septiembre de 2000 por el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Su beatificación reconoce su santidad y su contribución a la Iglesia Católica. Si deseas más información específica sobre algún aspecto en particular de la vida del Papa Pío IX, estaré encantada de ayudarte.